¡Mierda! ¡Me disparan! Mira como se laguió, pico puta ¡Me disparan! ¡Eliminado! ¡No! Mira... Juego... Wildlands No pude dispararle a Yeramain, weón Se me pausó el arma ¡Ah, wea puta! Dos veces traté de dispararle y se me pausó ¡ moi razón! Yes, that's all Quieres pues Quieres que hay en el cielo Quieres que haya Abel다 Quieres que éloje Quieres que hay en el cielo Quieres que haye